Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras tu mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fueras tu mujer Que te vio volver Que en defensa tuya siempre voy a estar Y con mi nobleza sabré comprender El motivo que ahora te hace regresar Todo lo haría por ti de todos modos Quiero que sepas que te adoro Que nunca te dejé de amar Y siempre que quise olvidarte en silencio Sentí morir en cada intento Pero quien me comprenderá Los que debieron sufrir Ahora siguen con su afán Quieren lograr que yo te desprecie y no te hable más Les queda fácil decir Que te olvido y me echandas Cuanto me cuesta decirle al mundo mi realidad Y es que sin ti yo no tengo mundo No tengo nada